Hola clase, hoy trabajaremos los errores más comunes que se tiene con el encaje. Si queréis saber cómo Domingo llega hasta este resultado, quedaos hasta el final del vídeo. Vamos a trabajar desde la perspectiva del alumno con el maestro. Hoy vamos a contar con un invitado muy especial, con una persona que siempre ha estado con nosotros pero al otro lado de la cámara. Así que vamos a ver si en este caso Domingo, o la clase, comete los fallos que nosotros necesitamos. ¿Qué tal Domingo? Nervioso. Nervioso, normal. Mucha gente va a ver tus fallos o tus virtudes. Has visto todos los vídeos, los has editado y el conocimiento teórico lo llevamos. Más o menos. ¿Has hecho algún dibujo a carboncillo alguna vez? A carboncillo no. ¿Es la primera vez? ¿Tienes experiencia en dibujo? Díselo al resto de la clase. No, en clase no he hecho mucho. Yo he hecho los garabatos que hemos hecho todos en clase. Hay que ser valiente para grabarse su primer dibujo a carboncillo. Hay que estar muy loco para dejarse convencer para hacer este vídeo. Pero bueno, yo prefiero estar al otro lado. Bueno, pues hoy estás a este lado y vas a ser nuestro alumno. Para ir cometiendo, probablemente, esos fallos que forman parte del aprendizaje. Tenemos que fallar para aprender todos los caminos, muchas veces, que no tenemos que tomar. Para ver cuáles son los que sí tendremos que tomar. Vas a seguir mediante tu sentido común, más el conocimiento que has adquirido con los vídeos. Vamos a ver a dónde nos lleva en ese dibujo del natural, que tiene dos elementos. Ya es un poquito nivel 2. Cuando empezamos, al principio, que sean bodegones muy sencillitos. Con un solo elemento es más que suficiente, pero en este caso, tenemos ganas de que domingo falle un poco y hemos puesto dos elementos para que esos fallos de domingo sirvan de ayuda para que otras personas puedan mejorar. Tenemos algo muy importante que nos puede servir como repaso del contenido, que es esa relación del maestro con el alumno. Yo estoy dispuesto a aprender, he venido a eso. Es un ejercicio que solamente vale para aprender. Vale. Entonces, no tengamos ningún miedo. Sigue las pautas que te diga tu sentido común. Intenta recordar todas esas pautas que has aprendido de ese contenido teórico que sé que sí tienes. Y vamos a ponerlo en práctica. Pues venga, vamos a ello. Vamos. Tengo todo preparado. Y ya estás listo, ¿verdad? Para ese dibujo del natural. Tengo mi varita para medir. Tienes tu aguja perfecto para medir distancia de ese bodegón del natural. Vamos al encaje. A ver si hemos entendido esa parte fundamental del dibujo del natural. Tienes la aguja completamente inclinada. Y tienes que tener la aguja completamente vertical, como si quisieras pinchar el suelo. Porque si no, cada vez que la pongas, no vas a saber qué inclinación tienes y vas a rectificar esas medidas. Eso nunca me la has dicho. Nunca te lo he dicho. Ahora sí. Tienes un ojo cerrado porque es que realmente… Te parece lo suficientemente cerrado. Procura estar un poquito más cómodo cuando midas. Tienes que estar cómodo. Estamos midiendo de lo general a lo particular y la primera conclusión que has sacado es que es más ancho que alto, ¿no? Sí. Concéntrate. Eso sería algo fundamental, ¿eh? Tienes que estar completamente centrado en lo que estás haciendo, sobre todo al principio. Pon primero el alto que tú quieras. ¿Qué tamaño quieres que tengas? ¿Es tu único momento de libertad? Eso es otro fallo. Necesitas corroborar cada uno de los pasos. ¿Cómo vamos, Domingo? Mal. Sinceramente, mal. Parecía más fácil, ¿a que sí? Sí. Ten paciencia. Lo primero que tienes que saber es que al principio va a salir mal. Estoy atascado. Está atascado. Correcto. Estás bloqueado. Bloqueado, bloqueado. Estás bloqueado. Pensaba que era más sencillo, piensas que entiendes el concepto, pero cuando lo pones en práctica, pues estás en un callejón sin salida. Porque con que algunos de los pasos que te parecen tan lógicos, no los saltemos, no trabajemos con ese orden, pues no sabemos llegar al punto 3 porque no hemos hecho el punto 2. Estás haciendo dos objetos, que te dije que eso era problemático. Si tienes un solo objeto, las relaciones son más sencillas de ese alto por ese ancho. Como tienes dos objetos y uno de ellos es más grande, tiene más protagonismo. El tamaño importa de lo general a lo particular o de lo más grande a lo más pequeño. Céntrate solamente en la jarra. Busca su eje de simetría. Busca esa relación del alto por el ancho, que dices que es esta, que puede ser correcta. Yo la veo demasiado abierta. Me da la impresión. No, no, esta sería de todo. De todo quiere decir... La naranja... La naranja con jarra. Exacto. Aquí tiene que caber el asa, este objeto y la naranja quedaría por aquí. Vale. Pues entonces, cuando hacemos el encaje, principalmente por definición, que lo vas a entender ahora, es una geometrización. Pero también es una simplificación. Lo primero que tienes que hacer es simplificar en forma sencilla. Tienes ocho líneas. Utiliza cuatro o seis como mucho para la jarra, porque te van a quedar dos para la naranja. O utiliza un círculo, que es una sola línea, para decir esa aproximación. Lo que estás poniendo son líneas de aproximación. Y uno de los principales fallos es el respeto para el papel. Tú vas a hacer ahora una línea maestra, un eje de simetría que te va a ubicar donde crees que está. Porque es una línea de aproximación. Es lo primero que necesitas para valorar. Es difícil valorar esto. No hay nada. Necesitamos valorar esa relación, ese bloque, esa caja y esa simplificación de ese objeto con respecto al otro. Cuando tengamos esas primeras líneas de aproximación, tendremos algo que corregir. Pero no vamos a apretar, porque se llaman líneas de aproximación y vamos a tomar por sentado que vamos a rectificarla. Por lo tanto, ubica dónde crees que está tu jarra, qué proporción tiene con respecto a ella, que es el objeto mayor. Y luego le hacemos el otro de una manera simplificada. ¿Vale? Porque lo vamos a mover. ¿Me has pillado? Más o menos, más o menos. Venga, que confiamos en ti, Domingo. Venga, que sí. Coge la gamuza. El carbón es muy agresivo y haz tus primeras líneas de aproximación con tu polvo de carbón. Vamos a tener algo que corregir. Cambia esas marcas por líneas que vamos a rectificar, que las vas a hacer muy suaves porque vas a utilizar esa gamuza y pon esas cuatro líneas de aproximación. Donde tú consideres, amigo, dibujar se dibuja a ojo de buen cubero. Esa varita no te la ha dado Harry Potter. Eso solamente vale para medir y para hacerte una leve idea. Ya se están frotando las manos. Te tengo donde quería. Realmente estás haciendo uno de los fallos más comunes. Te dije, simplifica la vasija en sus cuatro líneas de las ocho que tienes. El principal fallo, ¿cuál es? Hacer detalles. Has intentado captar ese contorno. No es movimiento, es un contorno. Si tú tienes aquí un objeto, lo primero que necesitamos es simplificarlo con líneas rectas. Estas líneas curvas a ti te van a confundir y te va a costar valorar cuál es el problema, que es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a corregir, vamos a valorar. Esto ya es hacer detalles. Esto es hacer detalles porque tiene un asa y tiene... Sí, sí, es un pitorrito. Simplifica. ¿Qué forma geométrica te recuerda? Un cilindro. Un cilindro. Pero es un cilindro que, a su vez, se estrecha por la parte de abajo. Eso es geometrizar, ver formas geométricas. Ese cilindro tiene un cierto movimiento. Pues eso es lo que tenemos que captar. Pero simplifica más, no hagas líneas cortas. Intenta hacer una línea de aproximación clara. Clara para ti, para que sepas cómo rectificarla. Porque esa rectificación se va a basar en si las abrimos más, las cerramos más, las estrechamos más. Ponte las cosas fáciles. Puedes tener esto como esa primera aproximación. Quítale un poquito de carbón y... Quítale, pero se lo quita a él. Y vuelve a intentarlo. Esta es tu primera conclusión. Vamos a por la segunda. Cuanto menos líneas puedas poner, más fácil va a ser rectificarlas. Ese pico es un detalle. Y si me dieran un euro cada vez que alguien hace detalles, ya tengo la hipoteca pagada. Es el fallo más común, hacer detalles. Eso es un detalle. Haz la forma geométrica. Olvídate del asa. Olvídate del asa. No hacer detalles. Prohibido. El método dice que se simplifique y que se geometrice. Ahora mismo ya tienes algo que valorar. Has respetado mucho el papel. Pero ahora mismo tienes que preguntarte. Tienes que cuestionar. Esa es una aproximación que hacemos con ella. Hay algunas cosas básicas que caen por su peso. Pero te tienes que dar cuenta tú. Estás haciendo dos objetos. Entonces. Lo primero que tienes que valorar es. Esta es la ubicación que quieres que tengan los dos objetos. Ya que la estás viendo. Hay alguno que esté. Esas distancias del uno con respecto al otro. Esos tamaños del uno con respecto al otro. ¿Son correctos? No. Vale. Pues ahora mismo viene por una de las partes más importantes que es la rectificación. El método lo que no dice implícito es esa rectificación. Forma parte del proceso. Rectificar. Tienes que valorar el uno con respecto al otro. Qué distancias tienen. Pero principalmente. Dónde quieres ubicar. Hay un objeto que es mayor que el otro. Que deberías valorarlo. Ahora que tienes algo que valorar. Si lo quieres la de la izquierda. Si lo quieres la de hacia la derecha. Si lo quieres hacer más chico. Si lo quieres hacer más grande. Ahora puedes moverlo. Ya tienes algo que valorar. Antes no. Con esa primera valoración. Dentro de cada uno de los objetos. Hay unas palabras mágicas que te van a ayudar a corregir cada uno de los objetos. Y es simplificar como si fuéramos niños pequeños. Los niños pequeños cuando quieren decir alargado dicen alto. Nos vamos a quedar con la palabra más sencilla. Alargado va a ser alto. Y cuando dicen ancho van a decir gordo. ¿Cómo está tu vasija? Si tuvieras que elegir. El lado es muy largo. Por lo tanto. ¿Por dónde tienes que corregir? ¿Por dónde tienes que autocorregir? Con esa palabra mágica. Que te ha dicho de repente lo que le pasa. Por lo tanto. Si está alta. La solución será. O la estrechas. Y le das un poco de aire. Porque vas ahí. Le falta. Vas ahí a tope. Cuando metas el asa. Ya te estás apurando. No tengo buen sitio para trabajar. Deberías. Y estudiar un poco esa relación con el otro objeto. Venga. Venga. Vamos a esa rectificación. Ahora si la has geometrizado. Ahora si tienes dos formas geométricas. Que se hacen más estrechas por la parte de abajo. Estás cogiendo su movimiento y estás simplificando. Antes de continuar con el detalle. Limpiaría un poco. Para ver esa forma con la goma. Limpia. Para valorar realmente lo que tienes. Y luego. Planteate. Si los elementos están donde tú quieres que estén. Es el momento perfecto. Para valorar. Si lo quieres mover a la izquierda. A la derecha. Más chico. Más grande. En previsión. Cuando pongas el asa. Te va a quedar todo como muy aforado. Para la izquierda. Lo estás aforando mucho. Entonces. Ahora que solo tienes. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco líneas. Yo te recomendaría. Que lo movieras ligeramente para la derecha. Para que cuando pongas el asa. No te quede tan. Pegada. A estos márgenes. Va a denotar ese poquito de control. Que tengas una distancia similar. Aquí. Que aquí. Que ahora mismo están muy descompensadas. Entonces. Todos estos elementos que van muy bien encaminados. Tienes que. Moverlos. Ahora que son pocos. No te conformes con ese resultado. No. Ya sabes que se asa. Te está dando problemas. No me convence. Muévela. Y luego. Ya que tienes dos objetos. Valora. Esto es como cuando. Dibujas a dos personas. Una más alta. Con otra más baja. Pues hay algo fundamental. Que es. Por donde. Le llegas. Al otro objeto. Y luego. Ya que tienes dos objetos. Cuanto mide. Este ancho. Con respecto a este. Es un poquito más chico. Si es igual. Para percatarte. Si es igual. De alto. Que de ancho. Y ya. Terminas de corregir. Cuando las hayas movido. Ya corregimos. Y hayas limpiado. Para verlo con claridad. Pues ya. Sigues continuando. Con otras. Ocho líneas más. Vamos haciendo detalles. Progresivamente. No es que no lo hagamos. Sino que lo vamos a hacer. A su momento. Pero vamos muy bien. Domingo. Venga. Ánimo. Y. Otro consejo que te doy. Tienes un objeto simétrico. Porque tenía un eje de simetría. Empieza por ese eje de simetría. A trasladar al eje. Claro. Para que utilizamos. El eje de simetría. Para dividir. En dos partes iguales. Un objeto. Como si fuera. Un libro. ¿No? Un libro. Sí. Y sabemos trasladar líneas. ¿Cuál de los dos lados. Te gusta más? Tal vez. Porque. No están acentuados. En la imaginación. Como en este otro. Vale. Y. ¿Qué podemos hacer entonces? Tomar este de referencia. Y trasladarlo. Correcto. Utilizando. El eje de simetría. Coge una distancia. Y la trasladas. Al otro lado. La de arriba. La de abajo. Y así tendrás. La misma. Inclinación. Esta. Y esta. Claro. Trasládalas. Cuando geometrizas. Todo es más sencillo. Para valorar. Que es lo que estamos haciendo. Saca más puntos. Y lo que estamos es. Trasladando una. Inclinación. Por su eje de simetría. Sigue con la naranja. Venga. Ahora viene la pregunta. ¿A cuánto. Está. De aquí. Pues mide. Esa distancia. Si es dos veces la altura de la naranja. Tres veces. Dos y media. Pero vamos a tener. Esa referencia. Ya más exacta. De. Donde. Llega. Esa naranja. O sea. La mitad de la naranja. Vale. Pues venga. Esas son las mejores. Esa es la manera. En que utilizamos. Esa información. Vale. Y ahora. Para hacer esa naranja. Que me has dicho. Que era igual. El ancho que era alto. Pum. Pum. Ahí la tienes. Esa es tu naranja. Dispara. Para hacer una circunferencia. Hay una manera. Muy sencilla. Es que. Buscas el centro. Y como si fuera. Un reloj. Vas llevándote esas. Pequeñas. Esto ya. Empieza a parecerse. Más. A un encaje. La verdad. Que lo ves todo. Más lógico. Más limpio. Más sencillo. Pero ahora. Antes de hacer. Más detalles. Que estamos en esa fase. En la que te permito. Hacer ocho líneas más. Vamos a ir complicándolo más. Vamos a valorar. Si. Esas distancias. O esa previsión. De lo que viene ahora. Cada objeto está. Donde tú quieres que esté. O. Puedes rectificarlo. Ya estoy viendo. Cuantas veces rectificamos. Por eso. Geometrizamos. Y simplificamos. Para entender esa. Rectificación. Si trazamos el asa. Que previsiblemente. Tendrá un tamaño. Aproximadamente así. Nos queda. Muy poca distancia aquí. Y mucha distancia aquí. Que nos queda como. Muy desaforado. ¿Cuánto lo tenemos que mover? Pues aproximadamente. Darle esos tres centímetros. Para moverla. Esa simplificación. Hace que sea muy sencillo. De mover. Y la manera más lógica. Es primero. Trasladar ese eje de simetría. Del objeto mayor. Esa distancia que queremos. Y luego. Una vez trasladado. Ese eje de simetría. Aproximadamente. Pues esos tres centímetros. Para. En previsión. A ese asa. Que no nos quede. Desaforado. Pues solamente. Tendremos que. Utilizar ese eje. De simetría. Y cómo se utiliza. Pues trasladando. Estas distancias. Que siguen siendo la misma. Al nuevo eje. Vamos llevando. Primero una. Y luego. Llevaremos. La otra. Luego. Antes de definir. Esta distancia. Tienes que valorar. Si es correcta o no. O. Si la quieres acortar. O agrandar. De la nueva distancia. Para eso. Mira también. Lo que es. El negativo. El negativo. El fondo. Puede darnos ideas. De. Algunas formas. Geométricas. O. Algunas formas. Que. Nuestro cerebro. Pero no va a relacionar. Con lo aprendido. Con todo lo aprendido. De cómo es una jarra. Y. Nos va a servir. Para trasladando. Ese negativo. Conseguir. Ese positivo. Esa previsión. De ese negativo. También nos ayuda. A esas correcciones. También decir. Que lo estás haciendo. Muy bien. Que tienes que tener paciencia. Paciencia. Tienes que tener tú. Conmigo. Porque. Lo estás haciendo. Muy bien. Domingo. Lo que tenemos que tener siempre. Es esa capacidad. De entender. Que cuando estamos aprendiendo. Lo normal. Es hacer las cosas. Primero. Mal. Luego regular. Y luego bien. Tenemos ese camino. De esa evolución lógica. De todo. Lo que vayamos a aprender. Y en el caso. Del dibujo. Pues no tenemos que tener. Esa expectativa. Pues venga. Domingo. Mucho ánimo. Y. A seguir encajando. Con algo. Y con eso. Que pongas. Luego. Corriges. Vas a corregir. En función a algo. Hasta que no haya. Esa línea de aproximación. No sabemos. Si está chica. Si está grande. Venga. Vete con el pitorrillo. Que ya estamos ahí. Llegando. Algo. 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 Lo todo. Y sigue corrigiendo. Que eso es lo que haces. Haciendo bien. Y no estás corriendo. Si realmente. Se tarda mucho. Algo. para hacer un encaje. Y ahora tienes que. Valorar. Si te gusta la forma. Que tiene. o si lo quieres variar. Si no rectificas. Es que ha tenido. Qué mejor día de tu vida. No lo sé. Esas. Se llaman. Líneas de aproximación. Han aproximado para forma. Entonces ahora. Cerciórate. que es lo que quieres que pase, valora la composición general que parece muy equilibrada. ¿Ahora tienes algo que corregir? Antes no. ¿Eso cómo está? Chico, grande, alto, bajo, ancho. Simplifica con adjetivos que te vuelvan a corregir con otras palabras mágicas. ¿Cómo está el asa? ¿Tú la ves? Muy inclinada. ¿Entonces qué tienes que hacer? Pues corregir la inclinación. Pues esa es la solución y esa es la rectificación. Tú mismo vas respondiendo para las preguntas, pero te tienes que hacer las preguntas correctas. Luego, ¿qué pasa con el pitorro ese? ¿Cómo lo ves? Puedo demasiado grande. Pues la línea de la mesa también. Cuando hagas líneas geométricas continuarás como si tuvieras rayos X. No hagas cosas raras. De ahí, falla. Y la otra igual. Mira, te voy a enseñar una cosa que te va a simplificar todos estos problemas que estás teniendo ahora. Fallo, ¿no? Fallo. Fallo, fallo. Problemas. Gravísimos. Problemas. Tú necesitas saber cuál es esta inclinación y la estás poniendo en función a tu sentido común. Cuando te decía lo de los rayos X, quiere decir que si tú buscas esa arista, continúa esta línea entera pisando el objeto. Cuando vas a apretar, vas a borrar. Y luego, con un ojo cerrado, con el brazo extendido, como se mide, coges esa inclinación. Por ejemplo, esta. Mirando con los hombros hacia él, vas inclinando y dices, pues esta es la inclinación, ¿no? Y cuando la tengas, fijas la muñeca y el hombro y la trasladas a tu dibujo. Y te das cuenta que, bueno, cae muchísimo más. Pero ya lo ves porque estás trasladando una inclinación. Las inclinaciones puedes corroborarlas haciendo coincidir la inclinación con la aguja. Por ejemplo, esta. Voy a hacer coincidir esta línea. Por si cuando la traslade, veo que... Pues mira, sí, va muy bien. Pero esta línea, en cambio, está de aquí, con el ojo cerrado y con el brazo extendido. Cuando la trasladas, pero date cuenta tú mismo, solamente traslada esas distancias para que te ayuden a saber de verdad cómo son esos ángulos. No tienes que mover los pies, solo la cadera. Aléjate más. Estoy en la parte de esta hora de lo que sería la boca del cajata. La cadera. ¿Qué es un óvalo? Un óvalo. Buscamos la forma geométrica. El óvalo a ojo. Hombre, si estás dibujando a ojo desde el principio. Sí, 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 sí. No, no. Dibujar, dibujamos a ojo. Claro que lo haces a ojo. Es a... Pues esa es la distancia que tienes para hacer tu óvalo. De esas cuatro partes del óvalo, la que más me gusta a mí es esta. Entonces, lo que tienes que hacer es trasladarla. Buscando referencias, vas trasladándolas, vas haciéndole marcas. Por ejemplo, si este es el alto que te gusta, esa es la curva que te gusta, pues la llevas marcas. La llevas marcas. Utilizas los ejes para trasladar esa distancia que te van a ayudar a hacer esa forma simétrica. Ya en este punto tienes una estructura que empieza a funcionar, poco a poco vas a ir empezando a dulcificar esas líneas. Claro. Esas líneas ya van a hacerse ligeramente más curvas. Si lo que vas viendo ya te va gustando. Si te va gustando, puedes ir complicándolas un poquito más. Y también puedes atreverte a hacer esas formas con esa medida que estás corroborando mucho, que estás pensando mucho, que eso está muy bien. Ahora vete ya sumando esos detalles, ese de lo general a lo particular, ya estamos haciendo más particular nuestro trabajo, sigue estando geometrizado y respetando ese papel. Y ya cuando lo tengas, directamente con el carbón, vamos a llegar a una conclusión. Ya te dejo dar curvas, jugar un poquito con esa estructura de base de tu dibujo. Así que venga. Seguimos. Domingo, que vas muy bien. Mucho ánimo. Son procesos que se repiten, pero los tienes que ir aprendiendo. Un óvalo parte de una cruz, como una circunferencia. Ahora sí vas a hacer un óvalo. Entonces, ese óvalo, que te ha salido bastante bien, te sirve como soporte para enganchar el pitorro. Porque en ese pitorro ves un triángulo que también tiene que salir a partir de ese óvalo, ¿no? Sí. Pues... Exactamente, vamos comprendiendo la forma como forma geométrica. Exactamente, porque tiene inclinación para Main Ring. Sí. Me has puesto una jarrita... Ya puedes haber puesto una... No sé. Toma ya. Vete al asa. ¿Te gusta? ¿Está perfecto? ¿Le falta movimiento en algún sitio? ¿Hay alguna inclinación que no sea correcta? Sí, hay una inclinación que para mí no es correcta. Me chirriaba desde antes, pero percibió a cabo. ¿Qué es cuál? Es la de la boquilla. Te chirría porque lo tienes muy horizontal. Exacto. Tu cerebro que quiere organizarlo, donde ve un ángulo, estás haciéndola como si estuviera de perfil, porque tu cerebro quiere organizarlo. Imagínate una línea desde la punta que pase por el centro. Ahora mismo tiene descendente. Cogemos esa inclinación, que esa línea, tenemos aquí este elemento, que es el que nos dice, donde se cruzan, la trasladamos y hay que darle ese poquito más de inclinación. Esa inclinación te la va a dar esto, esa es tu rectificación. Entonces, esta línea va a ser muy importante porque es la que te va a decir cómo se configura esto. ¿Vale? Y también te va a decir qué inclinación tiene también esto, que también lo has puesto derecho. Nuestro cerebro quiere ordenarlo todo. Y esos dos grados de inclinación que le vas a dar de más, tiene que llevárselo. Tanto este, como este. ¿Sabes? Porque van en la misma línea. Y luego, ya para no dejarte sufrir demasiado esta inclinación, tienes que subirla un poquito más. Está demasiado cerrado. ¿Vale? Cuando la subas, ya lo tienes todo correcto, todo bien ubicado, limpias un poco y ya con carbón llega a tu conclusión, a la que tú creas que es sobre esta estructura. ¿Vale? Vale. Venga, dale caña. De España. Ahora, sin apretar, por llegar a una conclusión, porque realmente ya tiene proporción, ya está bien resuelta. A partir de aquí, podríamos sombrear, de hecho. Lo que pasa es que vamos a llegar a una conclusión. Bueno, pues ya tenemos. Tenemos esa primera conclusión, ese primer encaje. Donde, como hemos visto, ese concepto de la proporción, de la simplificación y ese primer contacto, que tenemos que decir que es más difícil de lo que parece, por eso requiere de práctica. Sí, sí. Eso es indiscutible. Aunque el resultado, para ser el primer dibujo del natural que hace esa carbóncillo, está, francamente, bien. Ya hemos visto esos principales errores de hacer detalles o no saber simplificar esos primeros momentos para llegar a una conclusión que, poco a poco, ha ido adquiriendo datos, rectificando, midiendo mucho. Tenemos una estructura que, cuando entremos en el próximo vídeo, en la clase de sombra, tienes algo muy sugerente que puede que veamos algunos fallos con la propia sombra, pero ya partimos de una estructura con una proporción muy correcta que nos va a permitir disfrutar más de esa fase de la mancha. Como conclusión, Domingo, ¿has disfrutado? Sí, sí, sí. Lo he pasado bien. Además, por un momento dejas todos tus pensamientos fuera de la clase, te concentras mucho en lo que estás haciendo y sigue... Es muy absorbente. Sí, es muy absorbente. Se me ha pasado volado. Me ha volado. Cierto, cierto. Nada más que despedirnos, que esta vez no estoy solo. Puedes decirlo yo. Puedes despedirte perfectamente, es un placer. De hecho, hoy he descansado muchísimo. Así que venga. Fuera de la clase, este es el resultado del vídeo de hoy. Os esperamos en la próxima clase y gracias por vuestro apoyo. Molven, molven. Me aburro. Esta es tu primera conclusión. Vamos a por la segunda. Espero que no sea como la primera conclusión. Que sea diferente. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir? Que te está emocionando que eres el pro. Ha venido el pro. Es mentira, es mentira. Es mentira. No siempre tenemos a un profe que esté como un coach, diciéndonos todo lo que tenemos que hacer cada vez que vamos a errar. Tampoco lo he pedido. Vale, 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 vale. Continúa, continúa. Ah, ok, ok, ok. Mejor, mejor. Ahora sí. Bueno, pues ahora mismo. No. 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 No.